En el marco de la campaña, Bello suena mejor sin pólvora, el secretario de salud del municipio, Luis Arturo Sánchez Ospina, afirma que de acuerdo con el número de quemados de diciembre de 2015, que fueron 12, esperan bajar esta tendencia a cero quemados en las festividades que se aproximan. Yo le anuncio a toda la comunidad de Bello la meta que tenemos de bajar a cero quemados y sobre todo de que los padres de familia estén más pendientes de lo que es el uso individual de la pólvora en sus hijos, porque es ahí donde tenemos el problema. El llamado es para acatar la ley 670 de 2001 y el decreto 4481 de 2016, que regulan aspectos constitucionales relacionados con la convivencia pacífica y de los derechos de los niños, sancionando a padres de familia que no estén al tanto de lo que sucede con sus hijos y a expendedores y personas que hacen uso indebido de la pólvora. Tengamos más cuidado con esto, que tener un hijo quemado es tener un problema en la familia y es dañarse en la Navidad prácticamente con esto. O sea, vamos a seguir todos los delineamientos de lo que hemos trazado en las campañas y vamos a sacar el municipio adelante no usando pólvora en esta Navidad. En esta campaña trabajan mancomunadamente todas las secretarías de despacho, la S. Salud Bello y agentes externos que colaboran para sacar adelante la campaña, así lo indicó el secretario de Salud.